...botí que ellos buscaban, se marcharon y no hicieron ningún daño en el hospital. Por eso, cuando en el 98 se volvieron a presentar, nosotros volvimos a salir adelante de ellos para evitar que entraran en el hospital, y fue cuando ellos nos dijeron que vinían no para asaltar el hospital, sino para acogernos a nosotros porque íbamos a hacer moneda de cambio. Ellos habían perdido Freetown porque el ejército de Comoc había invadido y en la retirada de Freetown pensaron que extranjeros podríamos ser monedas de cambio para que cambia la actitud de Naciones Unidas respecto a la Junta Militar. Lo que a nosotros nos pudo pasar fue muy distinto si hubiéramos sido africanos. Quizás para nosotros, a pesar de que nos cogieran, nos amenazaran, nos llevaran a sitios escondidos para que no nos vieran la población civil, porque la población civil inmediatamente que nos veían que intentaban apoyarnos a nosotros, se lo pensaban cualquier cosa en hacernos daño. Si hubiéramos sido africano, no hubiera tenido, no hubiera perdido los brazos, no hubiera perdido las manos, no hubiera perdido la vida, porque entre ellos no había ningún tipo de límite. La suerte, entre comillas, que nosotros tuvimos fue que nosotros fuimos cogidos por el ejército rebelde de Sierra Leona y el ejército tenía su disciplina y tenía sus manos y sus respetos. Si hubiéramos caído en manos de los milicianos, en manos de los rebeldes, hubiera sido bastante distinto. En los momentos que se juntaban, los soldados se interponían ante nosotros para que no hubiera ningún enfrentamiento. Nosotros en los momentos que los veíamos, como venían siempre con los ojos cargados, rojos y con actitudes muy violentas, nosotros intentábamos siempre no contradecir, sino mirar para el otro lado para no aumentar la tensión. Y esto, estuvimos 14 días y así como fuimos casi a punto de ser fusilados o matados, o matados, porque ellos dijeron que si perdían vos no se iban a matar, se perdió vos. Hubo una disputa entre ellos porque querían huir donde estaban. Y los soldados rasos o los rebeldes decían que siempre que se huían los de alta graduación cogían los coches y ellos tenían que huir a pie. En esto, todos cogían los coches o nadie cogía los coches. Y en esa disputa entre ellos, nosotros quedamos aparcados sin saber exactamente lo que nos iba a pasar y abandonados. Lo único que fue que una vez abandonados, vinieron dos soldados que en un principio no sabían incluso un poco de maltrato, que nos cogieron y dijeron que no tuvíamos miedos, que ellos nos llevaban a la milla 91. En Sierra Leona hay algunos pueblos que se llaman a la distancia de Freetown. O sea que es un pueblo que, como están a la 91 millas de Freetown, le pusieron el nombre Mía 91. Entonces nos cogieron y nos llevaron a la milla 91. Inmediatamente la gente salió a nuestra ayuda. El ejército se había escondido allí, lo cual hubo un poco de tensión. Ellos nos volvieron a acoger y empezaron a hablar con el obispo, el Sor Bilbusi, que es el obispo de Makini, que estaba en Porloco y con el ejército de los nigerianos, para entregarnos a ellos. Y el pueblo, durante todo este tiempo, nos estuvo dando comida, ropa, nos llevó el agua para poder, incluso sacaron, que habían escondido un vehículo, que fue el vehículo que nos llevó desde la milla 91 hasta Masiaca, que es donde estaba el ejército de Comoc y estaba el obispo que nos rescató. Yo siempre he dicho que las víctimas de esta guerra fueron los sierra leoneses. Nosotros sí que participamos y vimos muchas cosas, pero siempre hemos tenido una cierta protección. En cambio, el pueblo de Sierra Leona, casi dos tercios de la población tuvo que huir de su pueblo de origen. Tuvieron que refugiarse en Conacri o en Iberia o ir a Afrital. Y ellos sí que lo pasaron mucho peor que nosotros, porque para ellos la vida no tenía ningún momento. En el momento en que me cogieron, los hermanos sierra leoneses de la misma orden pidieron hacer intercambio. Dijeron, no cojan a los médicos, nosotros nos ofrecemos. Fueron los mismos rebeldes que dijeron, vosotros sois negros como nosotros, quien dará valor por un africano. Nos interesa a gente extranjera, gente blanca. Y en cierta manera fuimos, por lo que digo yo, un grupo en cierta manera protegido y con un valor hipotético que al final no se resultó nada, porque no sé si hubo o no hubo ningún tipo de rescate, aunque también tendría que agradecer la dedicación de la embajadora de España de que estaba en Costa de Marfil, Rosa. Esta es la que estuvo tanto hablando telefónicamente en contacto con el obispo y después se desplazó a Liberia y estuvo en contacto con Etegor, que era presidente de aquellos momentos y, como sabéis, en esos momentos está en la Haya porque está abusado como criminal de la guerra de Sierra Leona. ¿Cuántos fueron en este grupo de secuestrados? En este grupo de secuestrados fuimos del hospital 5. Éramos tres hermanos de San Juan de Dios, un voluntario y un sacerdote que estaba paciente en el hospital. De los tres médicos, tres hermanos de San Juan de Dios, éramos de nacionalidades distintas. Había un italiano, había un austríaco, yo con el valenciano, el farmacéutico, como el padre Luis Galayoa, que es navarro, y ambos perteneciamos a España. Bueno, pero digamos. ¡Gracias! ¡Gracias!